Los baches son un dolor de cabeza para quienes a diario transitan por las calles de San Salvador, porque según ellos, estos enormes cráteres arruinan sus vehículos e incrementan el presupuesto de mantenimiento de los automotores. Las calles están en malas condiciones y por eso es que no duran los repuestos, martiguadores, que llantas y todo eso, fíjese que se arruinan pues a cada rato porque hay muchos baches, demasiados baches. Puede tener un accidente, aparte de eso, se arruinan las barras. Ojalá primero Dios las arreglen rápido para que ya queden, para darle buen uso, verdad, para que los carros no se arruinan y todo siga mejor. Para solventar este problema, la alcaldía de San Salvador ha iniciado un plan de bacheo en algunas calles. Ejemplo de ello es la novena calle Poniente en las cercanías del parque infantil. Otro problema que afecta a San Salvador es el de la falta de recolección de basura. Acuérdese que esta administración está empapándose de varios temas municipales, de deficiencias que dejó la administración anterior y obviamente no hay perfección en el ser humano. Algunos habitantes afirman que los promontorios de basura se deben a que sus vecinos no respetan el horario del tren de aseo. Pasan seguido, hasta pasan camioncitos pequeños, pasan recogiendo la basura, pasan hasta cuatro camiones en el día, pero la cultura de la gente siempre es de no tener la basura en su casa y donde es más práctico tirarla, ahí la van a botar, pasan carros y la pasan tirando en el camino. Los promontorios de basura preocupan a los habitantes y a las autoridades, ya que se convierten en posibles focos de infección. Carlos Méndez, Cadena Megavisión.